Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costalera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Gracias por ver el video.